Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a mi canal. Hoy día voy a hacer una comparativa totalmente distinta. Posiblemente haga otro video donde los compare como siempre, pero yo voy a colocar las músicas que yo escucho en el Trosmar Band y en el Extremo 3. Un parlante de 100 dólares, un parlante que se está moviendo alrededor de los aquí en el Perú de los 280 dólares, 275 dólares. A su salud y vamos a empezar con una de las canciones que más me gusta escuchar. Ya, Dream of Dream. Volumen. Aquí está el micrófono chicos para que lo puedan ver. 60%. 60%. Buena profundidad de los graves. Las voces, la voz del Trosmar. Más profundo el bajo, pero se limita bastante a las voces chicos. Ok chicos. Wow. Vamos a seguir escuchando ya. Adelantamos. La voz femenina quiero que la escuche. Más profundo el bajo, pero se limita bastante a las voces. Estos son los detalles chicos que a veces muchos de los haters critican al Trosmar, critican la marca y no se dan cuenta. Realmente la esencia del producto. Siguiente canción. Ok. En esta segunda canción que también la escucho mucho, van a volar instrumentos de la derecha a la izquierda. Una total locura. Pienso que es uno de los jazz más explosivos instrumentos que existe. Y vamos aquí con esta pieza chicos. Volumen. Sienta. 1. 2. y ah y y y y y y y escuchan este pedazo escuchan este pedazo y por eso le decía chicos cuando hice el revisado de este producto es más balanceado en el audio no tiene estos bajos que tiene este producto pero es más balanceado en el audio la calidad de instrumentos no las vas a escuchar huevón en el bajo la vas a escuchar realmente en el rango de los medios y medios altos esos medios varían de 2000 a 4000 o a 5000 Hz de frecuencia esa es la esencia de lo que vengo hablando del problema que hay con JBL aquí no tienen chicos 60 60 está ilimitada esa frecuencia en este altavoz no estoy diciendo mentiras chicos con sus audífonos se van a dar cuenta tercera y última canción bueno chicos con esta canción me encanta me la conozco muy bien es una canción que se fabricó se hizo en Vietnam y de verdad voy a elevar la potencia vamos a llevarla al 70 aquí a la mitad y en el JBL también lo vamos a llevar a la misma potencia de audio aquí bueno comenzamos con esta vez me gusta muchísimo esta canción chicos los agudos se escuchan muy bien vamos a ver la explosión de los bajos vamos a la voz de la cantante y conmigo vamos a ver la explosión de los bajos eso es lo que yo le vengo diciendo a ustedes un altavoz de 100 dólares o 100 euros que pueda sonar así chicos que pasa con la gente que critica este altavoz ustedes realmente han colocado unas músicas de este estilo para escuchar el Trosmar como suena de equilibrado la última canción la voy a dejar me encanta de jazz bueno chicos con esta canción de verdad disfruto mucho la escucho bastante con mis parlantes sonos que lo tengo por ahí que también van a estar a la venta chicos voy a vender los parlantes sonos ok chicos esta canción particular me gusta mucho la escucho bastante con mis parlantes sonos voy a colocar un 60% buena profundidad para el jazz en el extremo 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 7 9 9 10 10 10 11 11 10 11 Escuchen la trompeta chicos 60% No estoy mintiéndole 60% Bueno chicos, esto fue todo el día de hoy Déjenme si les gusta estos videos Yo reaccionando a la calidad de sonido de ambos parlantes Y si me apoyan con muchos likes Los voy a seguir haciendo Y marcando diferencias En el momento que esté grabando el video Con Mr. Headphone Será hasta la próxima Papá